Vale, se ha acabo el tiempo, vamos a... espero que la gente haya podido entrar, sigue estando ahí abajo el código para entrar y ahora mismo todavía está ahí, pero vamos a entrar ahí, vamos a entrar en el torneo, no es realmente un torneo, pero lo que sea, de sin DLCs. Estamos jugando sin DLCs, pero también a 200cc, a ver, es que me... canela ya lo cogí el otro día, es que el problema, ya digo, esto se perdió, todo el vídeo este se perdió, ¿qué Mercedes la puse? Creo que la puse en este Mercedes, definitivamente. Canela en el Mercedes es una combinación que ya hicimos el otro día, porque no recuerdo qué le puse, vamos a poner el avión, el avión de primera clase viviendo como una reina. Estas estadísticas son todas súper importantes y no está cogido al azar. Voy a coger al azar, que le den. Me ha separado del resto de gente, yo creo, estamos nada más que dos. Tres, tres, tenemos un espontáneo, a ver si puede entrar gente, pero creo que no. Bueno, siempre la primera partida y menos gente, porque esto funciona un poco así lo de los torneos, pero bueno. Canela con el Mercedes, ya lo cogimos el otro día, el jueves, ya digo, en el famoso vídeo misterioso perdido, que probablemente me haya inventado. Probablemente sea todo una alucinación o algo así, pero cuando salió el DLC, me cogía Canela. Mostrar los personajes nuevos, básicamente, y con coches nuevos o y o ridículos. Y Canela, definitivamente tiene que ir en el Mercedes, porque Canela lo que hace es nada más que... Con Tom, están básicamente metida en estafa de propiedad. Y se dedica con Tom Nook a vender, a vender y a comprar... Joder, esta partida no se me va a dar. Wow, ¿cómo gira el coche este? Definitivamente no como lo intento. A comprar vivienda y a vender multipropiedades a la gente. Y tienen montada una estafa ahí, organizada con Tom Nook, y se lleva a los cuartos doblados. Y generalmente... Y por eso tiene el Mercedes aquí para hacer... Ups. Para hacer los negocios, tiene el coche aquí más... Más imponente para... Para hacer sus negocios turbios. No sé si debería coger el atajo este, sin embargo... Lo intento. Y en realidad está nada más que intentando... En el Animal Crossing está nada más que intentando engañar al jugador. Para liarle, para que compre cosas a más valor del... He usado la estrella, juraría que había usado la estrella. Por más de lo que valen, y este ha sido el peor sitio para usar la estrella. Y está aquí con el Mercedes viviendo por encima de sus posibilidades. Y estafando ya de igual jugador. En el Animal Crossing. Y por eso se puede permitir aquí el coche más lujoso. Y joderos todo el mundo, menos yo. ¿Cómo demonios han de iros a tomar por...? Y vamos con el Mercedes farando. Y con el avión. El jet, el avión es un jet privado. Que no me lo cogí el otro día, pero se me acaba de ocurrir. ¿Por qué no? Y ya digo, estas partidas son todas en 200 CC y no he jugado a ninguna de ellas. Esta vez sí que no he jugado a ninguna de ellas. O sea, que va a ser interesante. Estúpido Zeus. Vale, ya. Vale, ya. Me cago en todo. Arriesgado. Pero a la vez emocionante. Podemos recuperar un poco al final. Pero tío, no joder. No vale. Zeus me ha campeado desde el Olimpo. Nada más que para que no ganara la carrera. Estaba claro. Iba razonablemente. Vino a tercero por ahí. No iba mal la carrera. Para ver si era la primera vez que la juego. Pero vale. A ver si ahora hay más gente. Uh, Estadio Mario Kart en 200 CC puede ser interesante. Es una partida que en 150 no es gran, gran cosa. Pero... Pero en 200 puede ser que sí. Tenemos a Slender. Honestamente. Impone más Obelix. O sea, si me encuentro a Slender. Al Slenderman ese, como se llame. Que... Un poco ridículo todo. Y a Obelix. Le tendría más miedo a Obelix. Honestamente. O sea, Obelix le suelta una colleja así con la mano abierta en Slender. Y nada, por culo. Ni leyendas, ni tonterías. O sea, colleja con la mano abierta de... De Obelix. Impone más. Que lo que quieras es que te pueda hacer el Slenderman este de los huevos. Nah. Un palillo. No tiene carne en los huesos. No impone absolutamente a nadie. Uf, uf. Plátano. Ayúdame a... Corre, plátano. A pasar por el atajo. Confiaba que me iba a salir una seta. No sé por qué. Y he tirado a hacer el atajo directamente. Y... Hay que decir que tiene que no me ha salido... De lo mejor. Pero este sí que me lo voy a guardar. Esta seta. Madre mía. Los encontronazos con la gente en las zonas antigravedad. En 200cc. Son un poco peligrosas. Estúpida cañería. A ver, habrán paso a mujer de negocios. Soy una mujer independiente. Uh, no permitiré que ningún hombre me diga lo que tengo que hacer. Como malgastar todos mis objetos. Totalmente una mujer de los años 80. Con... Toda la independencia. Uff, uff, uff. No sé cómo he esquivado a esa concha azul, la verdad. Siempre tiene que haber alguien fastidiando. Ups. Esto tiene posibilidades. Las terceras vueltas son enseguida. Venga ya, un plátano random. Fastidia mis planes de dominación mundial. Setas, bien. Tío, y al delante mío le dan una estrella. La historia de mi vida. Voy a adelantar a unos cuantos. Al que va delante mío le dan una estrella. Y coge el atajo también. Ande, y ve este por ahí. Esto, ya digo. Una conspiración. Pita. Pita lejos en el Mercedes. Que no pasa nada. No habremos quedado en primera posición. Pero hemos conducido con muchísimo más estilo donde aparezca. No me había fijado nunca que al Mercedes se le pone el logotipo en azul también. Brillante, antigravitatorio. Tiene que flotar el emblema. Pero bueno. No ha estado tan, tan mal. Aunque, ya digo. Uh, Puerto Toad. Esta puede molar. Dejar de mentir con el giroscopio, ¿no? No os cree nadie. O sea, yo no me lo creo. Ni nadie se lo cree. ¿Quién usa el giroscopio, honestamente? En este juego. Ya digo. Es como... Como echarse ácido en los ojos. En una... Para conducir. Es... No sé. Como ir conduciendo con los ojos cerrados. Es como conducir con las manos atrás a la espalda. Y manejando el volante con los dientes. Es ponerse una complicación porque sí aposta. Que ya me... Es que no es preciso. O sea, no, no, no. Desde Mario Kart Wii están queriendo hacer que la gente maneje las cosas con controles de movimiento. Y santo, Dios sabe, Dios, que no funcionan bien. O sea, la tecnología... Y aunque esto era tecnología, una parada... ¡Guau! Vale, no sabía que el atajo de la izquierda era una trampa mortal. Es una noticia nueva para mí. Y por favor, vale, ya. No abuséis de mí. Si no me da tiempo a haceros nada. Pero no puedes tomar el atajo... Ahora mejor hay que utilizar un turbo para pasar por el atajo de la izquierda. Luego lo probaré. Pero, madre de Dios. A ver, vamos a ver. Control. Control. Bien, sabía yo que... Que no iba a funcionar. Es que es absurdo los turbos ahora lo que te mandan para adelante. Vamos a ver si puedo tomar este atajo con una seta. Justo. Por los pelos. No, mi seta dorada. Pero se ha vuelto una trampa mortal por la izquierda ahora. Lo cual no comprendo. Hay muchos mapas que no se molestan adaptarlos. Pues ha sido como... Ah, pues aprender a jugar en ellos otra vez ahora. Madre mía. Qué saltos, mamá. Esto lo voy a usar. No quiero que salga otro rayo salvaje por ahí. Y me la lié. No subes posiciones en esto, eh. Cuesta un montón. El de delante mío no lleva lag en absoluto. Vale, usemos chetos. Gracias, gracias. Cogeré las posiciones totalmente merecidas. Que me he ganado yo. ¿Por qué el de delante tiene una estrella? Siempre tiene que haber alguien delante mío con una estrella. Iré primero y le saldrá alguien una estrella delante mío. De alguna forma. Y bueno, estoy condenado a quedar quinto. Porque no puedo adelantar al otro que tiene el mismo objeto que yo. Siempre tengo igual o peor objeto que el de delante. Es absurdo. El que da los objetos está compinchado con alguien o algo. Y no me quiere dar cosas buenas. Seguiré pitando. Mirad. Mirad todo mi dinero. Pita con el Mercedes. Podréis vencer, pero no podéis tener un Mercedes. Fastidiaros todos. El Mercedes es una victoria moral. O por lo menos monetaria. Ah, no voy tan mal. La gente está quedando bien y mal. De una forma bastante... Bastante aleatoria. Yo estoy quedando consistentemente por la mitad. Pero bueno. Circuito musical. Con dos cojones. Esta partida es chunga. Wow. El puñetero Volcán. Espero que no salga. Volcán. Gracias, pero no. Por cierto. Bueno, va a salir el Volcán. No sé qué pretendo. Volcán. 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 Y... Volcán. Uy, casi. Pero vamos. Que acabará saliendo. Odio el Volcán. Y saldrá. El Volcán tiene que salir eventualmente. Estúpido Volcán. Pero esta partida... A ver qué tal. Que el Volcán... Bueno, además tiene el problema de que... No sé qué intentaba. Vamos por fuera. Por primera vez en la vida. Nunca he cogido el camino de fuera. El Volcán tiene el problema de que... Nintendo, por cierto, ya sabemos que con el copyright son... ¿Qué demonios? Son super permisivos y vamos, no están de ninguna forma abusando de las reclamaciones de copyright. Para nada. Pero el Volcán es especialmente guau. Puedo subir bastante más por algún motivo. Vuelas más lejos en 200 cc. En esta partida. El Volcán pilla siempre copyright. Es una cosa que mola un montón. Uh. Hola. Madre de Dios. No soy buena idea. Sip. A tomar por culo. No sé por qué me lo está intuyendo. Uff. Parece que todo el mundo ha sufrido ahí. Uh. Casi me salgo de la partida. Casi abandono el edificio. Vale. No va mal del todo. Pero que de todas formas lo que quería decir... Ah, mierda. Uh. El copyright lo van a pillar de todas formas. O sea que esto lo estoy haciendo... Para beneficio y disfrute de Nintendo. O sea... Joder. Todos los céntimos que me fuera a llevar de las visitas del vídeo este... Son para Nintendo. O sea... Disfruta los. Disfruta todos los céntimos. Al café de mañana. No sé si va a dar ni para eso. Invito yo. Vale. Miyamoto. Que sepas que el café que te vas a tomar mañana ha sido de mi cuenta. Será desgraciado. Campeando bolas de fuego totalmente sin sentido. Yo soy salvajes. Pero eso. Ya digo. Al café invito yo. Pero nada de cappuccino ni cosas raras. Café normal y sin azúcar. No da para tanto. ¿Vale? Espero que lo sepas que estás en deuda conmigo. Miyamoto. O Iguata. Seguramente Iguata. Iguata tiene pinta de ser más egoísta. Honestamente. Tú ves a Iguata y dices. Este tío... Este tío no sé si me fío de él. O sea. Miyamoto tal vez. Pero Iguata... Iguata tiene un lado perverso. Y eso lo sabemos todos. Vale. Un par... Estúpido volcán. No quiero volcán. El volcán es caca. El volcán es la muerte. Andiros ataban por culo. Además el volcán es una partida... Bastante complicada. No sé cómo será en 200cc. Pero que tampoco... Tampoco tengo prisa en averiguarlo. Era inevitable. Era inevitable. Era inevitable. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí ahora tenemos... Un par de carreras más. Y cambiamos de partida. O sea. De partida. De coche. De partida. Con un poco de suerte cambiaremos. De todas formas. Salvo que nos toque un lupín infinito de solamente volcán gruñón. Que es una cosa que no espero que sea posible. Sufrir. Tengo un plátano. Madre mía. Es un poco caótico. Tentado a corregir, pero no. Buah, los saltos. Lo que pasa es que creo que había un atajo. Que se podía tomar si tenías una seta. Ah, pero tiene que... Esa montaña no tiene que estar en medio. Ah, lo que sea. No sé hacer trucos. Pero sé cobrar mucho y bien. Ande, iros a tomar por culo. Ese objeto me lo había pedido yo más antes. Voy a ir por este lado que no suelo ir. A lo mejor es más fácil. O a lo mejor la lioparda. A ver, esto en esta partida no sé si va a ser bueno o totalmente absurdo. No, 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 no. Por aquí, casi. Había confundido en qué parte del trazado estaba. Estaba intuyendo la partida más que viéndola. Se me estaba... Volviendo todo un poco borroso. Con la velocidad a tope de esto. Voy a volar. Voy segundo. ¿Cómo voy segundo? Acribillar. Uy. No me estaba fijando en ningún momento en qué posición iba. Pensaba que iba último todo este tiempo. Que hubiera sido fácil de asumir. Segundo podría ser peor. Espérate que aún puedo ser acribillado de alguna forma. Esa concha era mía y casi me la como yo a mí mismo. ¿Cuál había sido entretenido? Segunda posición. De alguna forma en el estúpido. Volcán gruñón. Ahora, Nintendo, disfruta de mi casi victoria. En tu honor. Y una más. Una más y cambiamos de personaje. Porque es evidente que nos hemos perdido. Queremos ir al meeting o lo que quiera hacer que vayamos a dar como canela en el Animal Crossing este. Y nos hemos perdido. Hemos acabado en el volcán de alguna forma inexplicable. Y es evidente que no sabemos a dónde estamos yendo realmente. Tenemos que entregar el dinero totalmente ilegal de Tornuk. Y nos hemos perdido en el volcán. Uy. Senda Arcoiris. Castillo Buser también puede molar. Aunque Castillo Buser en 200 seguro que va a ser complicado. Pero Senda Arcoiris en 200. ¿Por qué no? La de Nintendo 64 me refiero. Pero Senda Arcoiris del nuevo Mario Kart 8 no lo he jugado nunca en 200 tampoco. No he jugado ninguna en 200. Pero esa puede ser complicada, complicada, complicada. Tiene curvas bastante cerradas. Que en 150 las haces un poco justas. En 200 esto va a ser como a tomar por culo al barranco todo el rato. Pero esta partida es muy ancha. Esta partida la verdad es que puede ser entretenida. Y bastante festival de objetos, siendo honesto. Que es una cosa que me encanta. Pi, pi, vamos, venga. Todo el mundo tiene mejor aceleración que yo. Wow, los choques aquí de la gente. Ala, ¿qué ha sido eso? Nueva pirueta. El caso es no llevarme objetos. Está el tren tirando monedas por detrás de la carrera. Va a hacer bastante. Wow, es fácil saltarse los objetos. Madre mía, qué peligro. Uff. Que me haya dado un boomerang. Tiene manda narices. Ah, la carrera estaba terminada en un segundo. Si esto termina rápida ya, porque es nada más que de una vuelta. Ahora en 200 va a ser absurdo. Comparado con el 64 con una partida de 7 minutos o yo no sé cuánto. Esto va a ser de nada y menos. Estamos ya casi al final. Y no voy a recuperar estas posiciones ni jarto. Cuerva, vamos. Más turbos. Hostia, voy a... Uff, digo, me salgo, me salgo. Kamikaze. Dios, no puedo adelantar a nadie ni con turbos ni con nada. ¿He quedado sexto? Algo he recuperado, pero vamos, jodido. Una vez que te da un objeto, ¿has querido decir que ahora vas décimo y vas a quedarte atascado toda tu vida? Necesitas, yo qué sé, desarrollar habilidades en plan Matrix y esquivar objetos con el poder de la mente. Porque, Dios, tengo un imán. Ah, me voy. Va a salir Volcán Gruñón otra vez como si lo vieran. Disfrutar Volcán Gruñón. Yo paso de vuestra movida. Vamos a cambiar de personaje y a huir descaradamente de Volcán Gruñón. Porque una vez he quedado segundo y digo esto, va a ser lo mejor que voy a conseguir. Totalmente de casualidad. Así que, ignorando esa partida. Totalmente de casualidad. Totalmente de casualidad. Totalmente de casualidad. Gracias.